Con apenas 13 años, Flor está embarazada, víctima de un hombre de 31 años. Como consecuencia de esta tragedia, sufre una aguda depresión que la empujó a intentar suicidarse. Ella me dijo, mami, usted nada más habla de justicia. Y venimos caminando, cuando viene una jipeta, me dice, ya usted va a descansar de mí, se la abre la jipeta, que se la lleve. El hombre se tiró para una zanja, por una chocala. La niña está ingresada en el Hospital Regional Taiwán, en Asua. Presenta amenaza de aborto. Este embarazo indeseado no ha sido perseguido ni castigado por la justicia. Cuando él tenía amor con ella, era bueno, pero después que la embarazó, él se le está encondiendo. Yo lo único que le digo a él, que si él llega a ver la noticia y me llega a ver, que cumpla con mi hija, que yo no quiero ir con él a la autoridad, pero él me está empujando a llevarlo allá. El de Flor no es un caso aislado. En Asua, 37 de cada 100 embarazadas son menores de 18 años. En la comunidad Las Varías, encontramos en unos 20 metros, dos chicas embarazadas de su segundo hijo y tres del primero. Hay muchos adolescentes que tienen niñas, incluso menor que yo. Hay una prima mía que tiene 16, una amiguita mía que tiene 15 y tienen bebé. En los últimos meses, el problema se ha agudizado, a tal punto que en enero y febrero los partos en adolescentes en ese hospital superaron el 45%. Es una realidad lamentable, ya que nosotros superamos la media nacional. Duplica la tasa de fecundidad en adolescentes mundial. A nivel mundial es 49, nosotros estamos en 98, según el Estado Mundial de Población, que mide todos los países. En ese estudio también se incluye a Haití. Haití está en 79. Ante la situación de esta provincia sureña, el Ministerio de Salud no es ajeno. Tenemos una propuesta de trabajar unas redes de servicios en Asua para disminuir embarazas. Llámese Hospital del Taiwán, en el Simón Estrides se va a abrir un centro de atención primaria para captar a los adolescentes que llegan de primera vez. Y en los municipios de Asua se va a trabajar de manera unada. Con esta intervención, las autoridades de salud aspiran convertir esta provincia en un referente de reducción del problema. Y en nuestra última entrega estaremos hablando sobre las dificultades que tienen que enfrentar los familiares de niñas que han sido tocadas o abusadas por adultos con respecto a la captura de estos luego de ser denunciados.